Hola niños, el gran teatro de papel hoy presenta el cuento un poco perdido, escrito e ilustrado por Chris Houghton. ¡Uy! 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 ¡Pim! ¡Pum! ¡Pum! ¿Estás bien? Preguntó Ardilla. Me he perdido, dijo pequeño búho. ¿Dónde está mi mamá? No te preocupes, amigo, yo la encontraré. Dime, ¿cómo es tu mamá? Mi mamá es muy grande, es así de grande, dijo pequeño búho. Sí, 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 yo sé, dijo Ardilla. Ven, sígueme. Aquí está, aquí está tu mamá. No, no, dijo pequeño búho. Esa no es mi mamá. Mi mamá tiene las orejas puntiagudas, así. Sí, 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 yo sé, yo sé, dijo Ardilla. Sígueme. Aquí está, aquí está tu mamá. No, no, dijo pequeño búho. Esa no es mi mamá. Mi mamá tiene los ojos grandes, así. Sí, 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 sígueme. Aquí está, aquí está tu mamá. No, no, dijo pequeño búho. Esa tampoco es mi mamá. Un momento, dijo rana. Yo conozco a tu mamá. Venid conmigo. Tu mamá te está buscando por todo el bosque. ¿Es esta tu mamá? Sí, 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 aquí está. Aquí está mi mamá. Oh, gracias, dijo mamá búho. ¿Os gustaría subir a nuestro nido a comer galletas? Qué bien, dijo Ardilla. Nos encantan las galletas. Uy, 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 uy. ¿Qué irá a pasar? Y colorín colorado, este cuento aún no ha terminado. ¡Gracias por ver el video!